Vamos a irnos hasta el periférico, específicamente a la altura de la colonia Centroamérica, en donde nuestra compañera periodista Karen Juárez ha recopilado información y nos tiene el siguiente reporte. Buenos días, te escuchamos Karen, adelante. Gracias Vicky, buenos días. Especialmente nos hemos trasladado acá al periférico en un lugar donde se mantienen los bloqueos, específicamente a la altura de la colonia Centroamérica. Recordemos que este punto inició el bloqueo durante el fin de semana y se ha mantenido hasta este miércoles. Ustedes pueden observar cuál es el panorama. Tienen tapado completamente una cinta, también algunos carteles donde se está realizando este bloqueo. No se está dejando pasar a los vehículos particulares, únicamente si se identifican que son personal del Ministerio de Salud, doctores, enfermeros, o tienen algún tipo de emergencia. Sí se les está permitiendo el paso por parte de los vecinos de esta área, quienes mantienen este punto tomado para bloqueo. También las ambulancias, hace unos momentos vimos cómo pudo pasar una ambulancia. Incluso ustedes pueden observar cómo hay presencia también de algunos agentes de la Policía Nacional Civil. Acá a la izquierda pueden ver cómo se está realizando la identificación de una persona. Podemos observar que es una persona de la tercera edad y que la están dejando pasar. En este caso, también atrás vemos cómo viene una patrulla que le habían dicho en un inicio que no pasaría. Ahora podemos observar cómo sí les están dando paso para continuar su rumbo sobre el carril auxiliar del anillo periférico a la altura de la colonia Centroamérica. Hasta esta hora se mantiene una tranquilidad en este lugar. No hay ningún altercado ni nada por el estilo. Únicamente se mantiene el bloqueo en este punto. Podemos observar cómo los trailers que quedaron varados desde el fin de semana continúan en este lugar. Los vehículos particulares que observan este bloqueo toman la opción de retornar contra la vía debido a que no hay paso libre solamente para aquellas personas que tienen una emergencia o bien se identifican como personal del Ministerio de Salud y asimismo ambulancias y Policía Nacional Civil. Así es que este es el panorama desde el anillo periférico a la altura de la colonia Centroamérica donde se mantiene uno de los bloqueos. No sé si tienen alguna consulta en el estudio. Sí, Karen. De hecho, nos gustaría saber si has tenido alguna impresión o comentarios de las personas que están participando en este bloqueo de el horario que van a tener o es permanente hasta mañana o hasta nueva instrucción. Es permanente. Ellos desde el fin de semana iniciaron este bloqueo donde no permitieron el paso del transporte pesado. Algunos vehículos lograron salir para llegar a sus casas por vías alternas. Este se ha mantenido. Las personas han pernoctado en este lugar desde el fin de semana y hasta el momento no hay un horario o una fecha en la que ellos digan vamos a levantar. Es de manera indefinida en la que ellos están en este punto. Como te repito, el transporte pesado también continúa varado en este lugar. Algunos se han bajado a consumir algunos alimentos que incluso las personas de la manifestación les han dado, pero pues continúa el paso vehicular para las personas no hay. Tampoco motos, únicamente si se identifican como personal médico o bien algunas autoridades, Policía Nacional Civil y algunas ambulancias, ellos están pasando de lo contrario. Personas particulares, no hay paso vehicular ni siquiera por el carril auxiliar. Tenemos pendientes, Karen, de cualquier actualización informativa que nos puedas brindar desde el área del periférico. Queremos agradecerle a Karen Juárez. Importante que usted esté al tanto. Recordemos que más adelante, ya en el Puente del Incienso, pues también hay otro bloqueo. Si ustedes viven en las cercanías de este punto, si pueden pasar este bloqueo y necesitan llegar a la zona 1, definitivamente si es por el periférico no hay una opción para poder trasladarse porque se encuentra la otra obstaculización. Estamos haciendo este recorrido general. Ya lo veía usted en este reporte. Karen Juárez nos indicaba que solamente personal de atención, de salud, unidades de emergencia y Policía Nacional Civil son los vehículos que se les está cediendo el paso para poder transitar en el periférico. Así, un panorama muy similar, de hecho, a otros que hemos visto en diferentes puntos. Son las 10 de la mañana, 31 minutos. Así continúa la situación en nuestro país. Hemos hecho un recorrido por diversos puntos y pendientes porque hay información que ha surgido y que nosotros le estaremos actualizando después de la pausa.